Militantes priistas que han sido opositores a la dirigencia que encabeza Santiago García López reprobaron la participación de dos diputados locales electos, Rigoberto Paredes, el líder de la CNC, y Luz Helena Govea, dirigente de las mujeres priistas, en este presunto fraude que ha afectado por lo menos a dos mil familias guanajuatenses, las cuales entregaron dinero en efectivo por la promesa de una casa. El senador Miguel Ángel Chico Herrera y el dirigente del Movimiento Territorial Alejandro Arias coincidieron en decir que este fraude en el que están involucrados personas allegadas al presidente del PRI, Santiago García López, es la gota que derrame el vaso en la situación de debilidad que mantiene la actual dirigencia estatal después de haber sufrido una derrota en las elecciones. Para Alejandro Arias y Miguel Ángel Chico, esto hace insostenible a la actual dirigencia del PRI en Guarajuato. Chico Herrera consideró que a Luz Helena Govea y a Rigoberto Paredes, quienes serán diputados locales a partir del próximo mes de septiembre, ya les urge tomar posesión de esta diputación para gozar del fuero constitucional, ya que hasta el momento permanecen en calidades sospechosos por este fraude. Esto nos dijo vía telefónica Miguel Ángel Chico. Los posibles fraudes, la gestión de vivienda rural, lo cual pues va al desprestigio de nuestro partido, desprestigio de militantes del partido que incluso están, fueron electos como diputados plurinominales, son diputados plurinominales electos, ya por eso les surgía el fuego, desgraciadamente, es difícil para mí comentarlo así, pero bueno, pues tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, no se puede lucrar con la necesidad de las personas, no se puede lucrar. Se sumó a las críticas el actual diputado local Javier Contreras Ramírez, quien dio a conocer que ya hay al menos dos denuncias penales presentadas por esta situación, una en la ciudad de Celaya y otra en Guanajuato Capital. Aunque no precisió quiénes fueron los que recurrieron a la Procuraduría de Justicia del Estado a presentar esta denuncia, dijo que son varias las personas que se han acercado a él para exponerle la problemática. El diputado local hizo un llamado a los involucrados, es decir, a los líderes del PRI y de la CNC, así como del movimiento de las mujeres, a que den explicaciones a la opinión pública por estos hechos. Javier Contreras, diputado PRI. Bueno, yo no tengo la certeza completa, pero me han hecho comentarios muy documentados, comentarios de averiguaciones previas que ya se establecieron. Hay una averiguación previa en Celaya, hay otra averiguación previa creo que en Guanajuato, se involucran a varios periodistas, es un tema muy delicado, es un tema complejo y digo que es lamentable, muy lamentable que la gente prometa vivienda, se aproveche de estas circunstancias y no les cumplan hoy. Para el exdirigente del Movimiento Territorial del Estado, Alejandro Arias, el hecho de que se trate de involucrar a Emilio Álvarez, quien fuera delegado especial del SEMPRISTE en Guanajuato, como uno de los principales responsables de este fraude, se trata solo de una maniobra de una cortina de humo, lo quieren utilizar como chivo expiatorio. Álvarez es ahora regidor electo por Uriangato. Estas son las palabras de Alejandro Arias. Finalmente, eso, digamos o no, impactó en el resultado electoral del pasado junio, principalmente en la zona norte. ¿Por qué? Pues porque es donde mayor injerencia tuvo el programa y donde mayor necesidad hay. Entonces, ahí están los resultados. Me parece que queda muy claro que se trató de un engaño, que lucraron con la necesidad de la gente, que no le cumplieron, y que eso hace materialmente imposible. A pesar de todas las demás cosas que se han estado destilando ya de la dirigencia como tal, pues hacen materialmente imposible su permanencia en frente del partido de Santiago García López.